Yo no soy carnavalero, 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 yo me paso por los huevos, el carnaval, yo no soy carnavalero, porque no aguanto las normas, pero canto porque de esta forma pido tierra y libertad. Y Chirigotas es otra lucha sin la violencia, y hay que ver cómo se nota que el político la escucha con más miedo que vergüenza, y si saco la sonrisa o arranco la cargada, la pelea está ganada, aunque la final perdía. Pero qué gusto más grande, coleguita, que arrancar sonrisas y carecadas, y aunque la final perdía, otra pelea ganaba, otra pelea ganaba. Chirigotas no tiene miedo, y quiere más premios que los de su gente.